Música Esta es una 12 edición donde estamos celebrando el talento vibrante de Nicaragua, los talentos de todo nuestro país, pero también en esta edición, parte de la evolución, es básicamente también traer el conocimiento, la formación al área de Expoferia, en donde prácticamente en los tres días vamos a estar brindando ponencias con talleres muy especializados. Nos visitan desde Cuba, Venezuela, Honduras, El Salvador, México y Colombia. Y por supuesto también contaremos con todos los diseñadores nacionales, con ellos sumaremos cerca de 65 pasarelas en total. Música Una plataforma que prácticamente le ayuda a cada uno de estos emprendedores nacionales y pues Tross como marca, como patrocinador este año consecutivo de los que llevamos cinco años con ellos, tenemos algo muy especial para esta edición en la cual vamos a llenar, esperamos llenar las expectativas. Renova Spa es una clínica de estética, generalmente pues conocemos que hay muchísima diversidad ahora en Nicaragua como clínica de estética, pero que vas a encontrar en Renova, vas a encontrar todo lo que puedas querer realizarte para no un cambio físico, sino que un cambio emocional tanto desde adentro como desde afuera. Este año nos vamos a presentar con una colección de 15 piezas estilo vibrante que va a ser parte de la pasarela y también con un stand, con un proyecto nuevo para que ustedes sean parte de esto. Acopiamos cualquier tipo de desechos valorizables, ya sea plástico, cartón, papel, aluminio, cobre. Este año consecutivo estamos participando por primera vez y el objetivo es concientizar a la población. Al finalizar lo que es Nicaragua Diseña, nosotros estaremos dando premios en efectivo a lo que es el primer y segundo y tercer lugar. Creemos que Nicaragua Diseña ha sido una plataforma que ha levantado el nivel del diseño, de la moda. Nicaragua Diseña ha sido una plataforma que ha levantado el nivel del diseño, de la moda. Nicaragua UFC Nicaragua 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 Nicaragua